Un saludo cordialmente estimado hermano de Cristo Jesús El amado Señor Jesucristo que esté con todos ustedes una vez más Es un gozo compartir el mensaje de salvación El mensaje de palabra a Dios El mensaje eficaz que el Señor nos manda a predicar su palabra El Señor nos manda a predicar su santo evangelio de salvación al mundo entero Su santo evangelio que dan palabras de vida eterna Y eso es contemplado en la Biblia, en las sagradas escrituras Su palabra misma lo dice Lo manda a predicar, su palabra misma lo manda a predicar Por eso hemos tenido esa convicción que Cristo Jesús Nos está llamando a las puertas Él quiere entrar con nosotros y cenar Y tú tienes que abrir la puerta de tu corazón a Dios Para que el Espíritu Santo fluya en ti Y fluya en tu mente En tu espíritu Porque Dios quiere fluir en ti Y quiere fluir en tu espíritu En tu mente Es muy importante que sepas esto Dios quiere fluir en tu mente En tu alma En tu espíritu En tu cuerpo Quiere fortalecerlo Quiere fortalecer tu espíritu Y quieres que dejes la carnalidad Y que te enfoques en lo espiritual Y Dios quiere quitarte la inadaptividad Y ya no quieres que seas inadaptado Quieres que seas hijo No cabeza No cola Pero que seas cabeza Dios te llama a ser cabeza Por eso dámanos a la palabra Lastimado hermano Para que tú te fortalecas en la fe de Cristo Jesús Y creas en él Y te conviertas a él Sea Dios que hable hasta ahora En el nombre de Jesús Sea Dios que hable en el nombre de Jesús Y cuando usted escuche esta predica Amado hermano Vas a quedar impactado en el nombre de Jesús El tema ahora se llamará Palabras de vida eterna Sea Dios que hable por mi boca En esta grabación En el nombre de Jesús Amén Y amén Vámonos a la palabra hermano A San Juan Vámonos a la palabra Al libro de Juan Libro de San Juan 6 Libro de San Juan 6 Capítulo 6 San Juan 6 San Juan 6 Capítulo 6 Versículos del 60 Al 71 San Juan 6 Versículos del 60 Al 71 Dice la poderosa palabra La palabra del Señor Honrando al Hijo Al Padre Hijo Espíritu Santo Al oírlas Al oírlas Muchos de sus discípulos dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Por eso Vamos a quedarnos aquí mismo En este Versículo 60 La palabra es dura Como dice este versículo Dura Es por eso que La gente queda impactada Al oír esta palabra Porque la palabra De ellos es bien dura Y transforma Porque es dura Para transformar Es dura Con el fin De transformar Seguimos Versículo 61 Sabiendo Jesús Es que el mismo Que sus discípulos Murmuraban de esto Les dijo Esto Os ofende Les preguntó Versículo 62 Pues que si vieres Al Hijo del Hombre Subir A donde estaba Primero El Espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Aquí dice Que la carne No aprovecha Seguimos Las palabras Que yo hoy Se ha hablado Son Espíritu Y son Vía Nos quedamos En este versículo La carne No aprovecha El mundo Es malo La mundanidad Mala El liberalismo Es malo Solo Enfócate En lo espiritual Iba a saber Las mediciones Y llora bastante Ahora Seguimos Hace olvidar Jesús Es vía Pero hay algunos De vosotros Que no creen Porque Jesús Sabía Desde el principio Quienes eran Los que no creían Y quien Habían de entregar Aquí Nos dicen Que Dios Jesucristo Lo sabía Todo Es lo mismo Que Jesús Sabía Que sabía Que te iba a pasar A ti Y que año Ibas a nacer Ya Dios Lo sabía Desde antes Que estuvieras En el vientre De tu madre Y desde antes De la fundación Del mundo Lo sabía Todo Todo lo que va a pasar En el futuro Y dijo Por eso Os he dicho Que ninguno Puede ir a mi Si no le fue Dado Del padre Entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban Con el Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis Acaso Iros también Vosotros O sea Con ellos Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú Tienes Palabras de vida eterna Y nosotros Hemos creído Y conocemos Que tú eres Cristo El Hijo Del Dios Viviente Jesús Le respondió No os he Escogido Yo a vosotros Doce Y uno de vosotros Es el Diablo Él hablaba De Júas Escarote Hijo De Simón Porque este Era el que Le iba a entregar Y era uno De los doce Ahí La palabra De Dios Dice que El nombre De Jesús De hecho está El Señor Explica su palabra Que Él es palabra De vida eterna El mundo No ofrece Nada Él es el camino La verdad La vida Y nadie viene al Padre Y no es por Él La salvación Está en Cristo De Jesús Para acercarnos A Dios Que es el mismo Dios Padre Hijo Espíritu Santo Jesús Dios Espíritu Santo Un solo Dios Son los mismos Así que Te habla Teateo Agnóstico Filósofo De cada De cada rama Que creas en Dios Dios es real Tú que dudas De la existencia De Dios Dios es real Cree en Él Porque Él Quiere hacer Cosas grandes Contigo Y quiere Llevarte a la verdad La verdad Te hará libre Como dice la palabra Que la verdad Te hará libre Nada Ganas con estar En tus vicios En la parte ociosa En el ocio Eso mata Eso trae consecuencias A largo plazo Por eso Jesús Es vida eterna Y son palabras De vida eterna Porque las palabras De vida eterna Son vida eterna Y la vida eterna Es Vida Espiritual Y beneficiosa Y abundante Cuando tú estás En la tierra Porque Dios Te transforma Te prospera Te bendice Te haga salud Seguridad Bienestar Refugio Protección Entre hermanos En la iglesia Apoyo Entre hermanos A consejos Te aconsegan Consejos Todo eso Te dan palabras De aliento Te ministran Se preocupan Por tu vida espiritual Recibes apoyo Recibes apoyo Refugio Te alejas De las drogas De los vicios Recibes Ayuría De parte del cielo Te empapas Te metes a estudiar Sacas una carrera Terminas La secundaria Si no has terminado La secundaria Buscas un empleo Dios te da Un empleo Por eso Es importante Seguir a Dios Porque Dios Te da esos beneficios Cambias tu vida A un 360 grados Si tal vez Eres un habitante De calle Un Andas en drogas En vicios Como cigarrillos O alcohol Dios Te transforma Y te cambia Hasta tu vocabulario De un ocioso Malcriado A un Filosófico Cristiano Te puede convertir Tanto A los cristianos Le hablo Nosotros Nosotros somos cristianos Te puede convertir De un cristiano Informal A un cristiano Filosófico En Cristo Jesús Porque hay hermanos En la fe Que son cristianos Y tienen Un vocabulario Informal Y lo usan En las iglesias Tienes que ser Cristiano Filosófico Cuando me refiero A cristiano Filosófico Quiero decir Cristiano Oculto Palabras Intelectuales Cristianamente Para la gloria Y honra De Dios Para que vean Que tu vida Ha sido cambiada No para que Tú te glories No para que Muchos Hagan lo mismo Que ti Para que ellos Sean Educados Y alfabetizados Para la gloria De Dios Y transformación De muchas Personas Al rebaño De Dios Con otras palabras Y no con palabras Oeces Porque hay veces Que los hermanos De la iglesia Son oeces Y son cristianos Y tienen dones Y hablan en lenguas Y son oeces Tienen que ser Cristian Intelectual Intelectual Ese es para Que está La iglesia Metido Con lleno Pero Voyendo al tema Y recapitulando El que no es cristiano Debe elegir La palabra De vida eterna Buscar de Dios La sana doctrina Que es Cristo Jesús Porque solo Él vino Para la vida eterna Ni Buda Ni Buda Ni el hindú Ni Mamón Ni Herodes Ni Neptuno Ni Tritón Ni Tutankamón Ni los dioses falsos Salvaron a la humanidad Porque nunca existieron Fueron una filosofía hueca Solo Cristo Jesús Salva Da vida eterna Él vive Por los siglos De los siglos Él vivió Murió Y vive para siempre ¿Por qué? Porque Él Vino Tierra Para salvarte Para salvar tu vida Para que tú seas salvo Tú y tu casa Para eso Cristo vino Para que tú seas salvo Tú y tu casa Para darte Vida Que la tengas En abundancia Costa Rica Yo como Como costarricense En política De estado Derecho Digo Todos tenemos Derecho En una política Social En ciencias Sociales En economía Socialidad Empleo Salud Bienestar Hacienda Hacienda Pública Tenemos Tenemos derechos En todos Los ámbitos Del país Bienestar Trabajo Educación Seguridad Salud Pero También tenemos Tenemos derechos Al culto La libertad De culto Por eso Tenemos que tener Derecho En todo Y aprovechar Esos derechos Porque en otros países Es prohibido Hasta creer en Dios Es prohibido Hasta escuchar música Es prohibido Hasta hacer cosas Como los talibanes Como los de Afganistán En Kabul Es prohibido Hay muchas cosas Que son prohibidas En el medio oriente Y por eso En el occidente Tenemos esas libertades Y no las aprovechamos No las aprovechamos Porque Porque el hombre Ciego El hombre El hombre es tonto Por naturaleza El que no cree en Dios Pero cuando viene a Cristo Cristo le abre la mente Le quita Las tonterías Te haces hábilo Cada día Te transforma Te quita los vicios Te hace buena persona Te liberta Te insta a buscar Tu propósito Tu llamado Al que fuiste elegido Hasta tierra Y eso es lo que Dios quiere Que tú busques Tu propósito Al que fuiste elegido Hasta tierra Y el que quiere Buscar de Dios Dios le da su libro El vendrido Para que escoja Pero tiene que elegirlo Antes Porque Cristo viene pronto O él se puede morir Y irse al infierno O Cristo viene pronto Y se queda En la gran tribulación Pero Si tú eliges Pedir a Dios Y convertirte a Dios Tú te conviertes a Dios O te reconcilias con Dios Y te buscas Una iglesia local Para Que tú creas En la fe Y sigues recto Para que tú te vayas En el rap Tomaras con Cristo Y te vayas a la gloria Con Cristo Al cielo Sea que muramos Sea que Seamos raptados No todos moviremos Pero todos Seremos transformados Pero tú tienes que Seguir a Cristo Y no solo con el hecho Que tú te vayas al cielo Sino que tú tienes Que Dejar un legado En la tierra Y también tienes que Dejar Una enseñanza Una prueba Tienes que dejar Un ejemplo Y unas obras Que se cumplan En la tierra Y vivirlas Y disfrutarlas Vivir tu vida Cristiana Salvando las almas Jugando el ejemplo Obrando a Dios Pero si te digo Busca tu llamado Usted que es como Espectador En una iglesia Ahora Dios Recibe Recibe la administración Recibe La impactación La liberación Libérate más En la iglesia Cada vez Que vayas al culto Libérate Explota Tus dones Tus talentos Tus dones Tus llamados Explótalos Explota tus dones Explótalos Explota tu don Debes explotar El don que hay en ti Explótalo Explótalo Busca más de Dios Llénate de su presencia Del Espíritu Santo Para que tú seas impactado Y tengas experiencias Éxtasis Sobrenaturales Con Cristo Jesús Con el Espíritu Santo Jesús dijo Me iré a vosotros Pero dejaré un Consolador El Espíritu Santo Que él vendrá Sobre ti Sobre ustedes Y los impactará Los bautizarán Espíritu Santo Y lenguas El dragones Talento Ministerios Proféticos De las profecías El nombre de la profeta Evangelista Apóstoles Pastores Maestros Ustedes beberán Veneno de serpiente Y no les hará daño Porque Yo estoy con vosotros Pero si Podrán Las manos Los enfermos Esos enfermos Salgarán Harán milagros Y por hijos Pero ya para Para concluir Estimados hermanos Y para orar Y para orar Dios Quiere que seamos Bendecidos Y tú Amado hermano Que estás Sin converso Ven a Cristo Él te llama Él quiere tu vida Él quiere tu ser Él quiere tu Tu alma Tu Shabakanda Lebochendo Él quiere tu 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 vida Tu 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 espíritu En el mundo espiritual Hay un cambio Hay una transformación El mundo espiritual Se mueve Y guerrea El mundo espiritual Cambia a la hora Que tú cambias Físicamente Con Cristo Jesús Que te convierte A Él Con tus palabras Y tu mente Y tu alma En el mundo espiritual Tu espíritu Se va Al agua de Cristo Al agua de Dios Va De la parte del infierno Que es el lugar El camino ancho Al camino estrecho Que es el cielo Y no tienes que desviarte Para que ese espíritu No vaya Al agua ancho Tienes que seguir En el camino de Cristo Para que esté en agua estrecha Cero Cero Fornicación Masturbación Vicio Malas palabras Los pecados Más capitales Que hay Que hacen que el ser Que es cristiano Se tiente Y esas tres razones Vienen Porque el cielo Las pone Si tú eres Un adicto A la masturbación Dios Te pone tu novia O tu esposa En el momento indicado Tú tienes que buscarle a Dios Y buscarlo a Él Mejor Porque Él es mejor Ya Obvio Tú le pides a Dios Si eres fumador O eres fumador Dios Te Te Tiene Dios Dios te Quita las tentaciones De los De los vicios De cigarros De alcohol Si Tú dices malas palabras Dios Te quita Malas palabras Porque De todos modos Hasta los inconversos Intelectuales No hubiesen malas palabras Los políticos No hubiesen malas palabras Y tú Cristiano Vas a decir malas palabras No No digas eso Se ve feo De todos modos Pero debe ser malicioso No te debe dejar Engañar por nadie Obvio Si Te defiendes Te defiendes Si portas un arma Es una gran responsabilidad Portar un arma de fuego Puedes decir Para responder esta pregunta Si eres cristiano Tienes un arma de fuego Pórtala Pero Usala nada más Si es algo Muy grave Debido a muerte O un arma no letal Igual Pero lo ideal es Allá no usala Y llamala 911 Porque Cristo Quiere una persona Una persona Integra Espiritual Que su arma Sea la Biblia Pero si Tienen que cuidarse Físicamente También Cuidar su reputación Ser ejemplo Hacer las demás personas Que usted es cristiano Que usted es evangelico Que usted es cristiano Que usted es cristiano Porque la palabra correcta Es la palabra cristiano No tienes que Ponerte en una religión Porque la religiosidad También es pecado La idolatría es pecado Ya No debes idolatrar Pero ni a tu pastor Debes idolatrar Ni a tu iglesia Ni ser emocionalista También Debes ser espiritual Dios no se mueve Por plata Se mueve Por espíritu Si tú das Puedes dar Dos mil Tres mil colones Dos mil colones Dos dólares Un dólar Pero no mucha plata Es lo que tú Coladón dice Y si tú quieres dar La das Y si no quieres No la das No la das No te pueden decir nada No te pueden ver Menos porque no Diste diezmo O ofrenda Porque Dios Es amor Y Dios no quiere Que compre Que un ministro Compre a una persona Por plata O la haga Sentir sana Y milagrosa Sanidad Con Con efectivo Porque eso no es de Dios Dios sana Aunque es dinero Aunque no es dinero Y estos ministros Que van y ofrendan Para que O mejor dicho Perdón Gente Ofrenda Diezma Ministro Para que les hagan La sanidad O una profecía Más rápido Preferencial Exclusiva VIP En YouTube En canal de YouTube Premium Unirse Y eso no es así Más bien Eso es malo Como nosotros Somos bíblicos Es Leedor de las escrituras Queremos Ver Un país mejor Una ciudad mejor Una comunidad mejor Un barrio mejor Un residencial mejor Queremos ver Un estado mejor Una provincia mejor Un país mejor Una región mejor Y un mundo mejor Un continente mejor El Señor es bueno Y para finalizar Quien es tu corazón Ahí les dejo esto Busca de Cristo Él te llama En el nombre de Jesús Amén Amén Saludos Le saludó La evangelista Aligenciado Alvaro Enrique Mora Molera De Costa Rica Predicando La palabra del Señor Predicando Todo lo que es el Señor Ministro del Señor Acreditado Por la Federación Alianza Evangelista Costa Ricense Dios te bendiga Que usted guarde En nombre de Jesús Amén Amén Del Ministerio Apóstolico La Unción Costa Rica Dios te bendiga